Bueno, pero no te pongas así. Yo nada más quería saber si habías ido a la comisaría. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a supervisar las entradas y las salidas, mi hijo? No, 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 no es eso. Es que, bueno, vine tan rápido que... Bueno, me tocó una guardia corta y punto. Ya está. Bueno, Jordi, no me trates así, ¿vale? Yo solo quiero hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo, ¿vale? Déjame en paz, sacúdete. Pero bueno, ¿qué te pasa a ti, pana? ¿Por qué siempre andas tan amargado, vale? Déjame ayudarte. Ah, sí, ayúdame. ¿Y tú cómo que eres psicólogo, cura o brujo? Mira, para, déjame en paz, vale, déjame en paz. Mira, Jordi, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a tomarme unos tragos. Yo te invito, conozco un sitio que es bien chévere, y bueno, sí, vamos a hablar tú y yo. ¡Ay, la desgraciada! ¿Tú cómo que estás invitándome a poner hipoteca gay? ¡Que te parto esta cara! ¿Y entonces, pana? ¿Yo no es que te iba a traer un bar gay? Bueno, Udido, tengo que reconocer que me equivoco a tu mujer, hermano. Pero... Tienes un cara, campeón. Sí, 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 sí. ¿Cómo te voy a pagar todo aquí? Pero bueno, ¿y por qué tú dices eso? Bueno, porque como antes te hicieras, compañero, usted tiene pinta de todo menos andar con mujeres de la maravilla, no atacar. Bueno, bueno, lo que pasa es que yo conocí a este bar haciendo un artículo para el periódico, y me parece que te iba a gustar por hoy, ¿verdad? ¿Qué te equivocaste, hermano? Tienes que salir de allá. Es muy buena, ¿verdad? Gracias. Bueno, sí, sí, hay una que le hice una reina también. ¿Cómo? ¿La reina? ¿Está buena? ¿Ya tú lo dices? No, no, la he visto, pero quién sabe, a lo mejor, y tiene una suerte. No, 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 hermano, no me toques el tema en ser a suerte, porque a mí se me acabó de eso hace mucho tiempo. Mira, Jordi, tú, tú estás sufriendo por una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú no estás enamorado de Beatriz? ¿Enamorado de Yopana? No, que va, no. Esa palabra se borró de mi diccionario hace mucho tiempo, campeón. Beatriz es una amiga. Es un día que yo quiero mucho, pero no, hermano. ¿Y alguna vez te has enamorado? Sí, Hugo. Una sola vez en la vida. Esa mujer me tiró como un trapo. Me abusó. Me dejó. ¿Y dónde está ella ahora? No sé, mano. Pero bueno, ¿qué te pasa, vale? ¿Cuál es tu preguntadera? Bueno, que... Que a lo mejor yo te puedo ayudar a encontrarla. Ay, Hugo. ¿Qué vas a hacer tú para... Ayúdame a encontrar a la mujer esa que me robó el corazón para ti? Bueno, tú sabes que uno como periodista tiene mucho contacto, muchas fuentes, ¿no? Ah, sí. Y más o menos, ¿cómo vas a ser, mijo? Porque yo así no te he dicho quién es. Ay, papá, tú sigues tu trompo enrollado. No, no, Jordi, no es eso. No, tienes razón, que vas a ver yo de quién estamos hablando, pana. Bueno, mucho cuidado, pana. Bueno, pero... Pero si tú me dices, podríamos encontrarla, claro, si tú quieres. La verdad es que no sé. No sé si es que la... ¿Y cómo es eso? ¿Es que tú y yo no la quieres? Ay, Hugo. Yo esa mujer la me contó, hermano. Yo esa mujer... Es muy más grande que he tenido en la vida. Lo legué a mi alma, hermano. Lo legué a mi vida, mi trabajo, mi placa, todo, hermano, por esa mujer. Bueno, Jordi, pero... A lo mejor ella también te quería, pero no podía estar contigo. A ver, hermano. Ella me lo dijo a mí bien clarito, ¿yó? Se le paró al frente y me soltó así de una de que... Yo había sido una diversión para ella, pana. No, no me da la gana, pana. Yo no la quiero ver más nunca en la vida, pana. Más nunca. ¿Y ahora qué hago? Mira, no me quiere ver. Entonces nunca le voy a poder decir que soy yo. Jordi, Jordi, mira. Yo creo que ya es hora de ir. Yo no he tomado mucho. Epa, papá, quítame la mano de encima. ¿Cómo que era la madre mía, chico? ¿Qué te pasa? No, no, pero es que esa sosa, hombre, está con nosotros cuando lleguemos así. Además, debe estar preocupado. Hombre, vale, ¿qué te pasa a ti, vale? Tú no sabes que en esa pensión todo el mundo sabe que mi vida no vale medio, chico. Ay, mamá. Esta tipa sí está buena, Hugo. Ay, mamá. Esta es la reina, ¿verdad? Esta es la reina. No, no, la reina no ha llegado todavía. Me gusta la bailarina. ¡Qué rabia! ¿Y ahora qué voy a hacer para quitarle a esta tipa de encima? Mira, Jordi, ya basta, ya está bien, ya. ¿Qué te pasa a ti, vale? ¿Ah? Y después que no eres raro, no, que va. Mira, que huiré, que es lo que te va a hacer a ti conmigo, ¿vale? ¿Ah? ¿Qué es lo que te va a hacer a ti? ¿Tú quieres saber qué es lo que me pasa? Está bien, yo te lo voy a decir. Pero miren quién está aquí. El policía secuestrador. Y con una, mi hijo. ¿A ti cómo que el despecho te hizo cambiar para el otro lado? No me da la gana, señora, no me da la gana. A mí me da la gana quedarme aquí porque yo tengo derecho a divertirme también. ¿Acaso este local es suyo? Cállate, mañacito. Yo no tengo por qué darte a ti explicaciones. Pues, veí a tenerla, ¿oyó? Porque yo no entiendo qué hace una señorona de la sociedad por aquí. Ah, segurito que lo que usted está es aburrido. Y uno busca sus pies y su diversión por estos lados. ¡Cuida de tus palabras, señorita! No, 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 suéltalo, suéltalo, por favor. ¿Qué es lo que haces? Ay, imbécil, ¿qué es lo que haces tú por aquí? ¿Ah? No me digas que tu periódico usted te mandó a seguirme los pasos. No, 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 yo nada más vine a divertirme con un amigo. No sé de qué está hablando. Señorita, mírame la cara y dime cómo te llamas. Mi nombre es Hugo Fuguer. Mucho cuidado, Huguito. No vayas a escribir basura sobre mí porque tú vas a terminar muy mal. Bueno, señora, ¿qué es lo que le pasa a usted? A cada quien se le trata como lo que es y punto, pues. No le hables así a la señora. Cállate, Roque. Y no puedo tratar de otra manera a la mujer que me quitó a Pandora. Porque usted me quitó a Pandora. Tú la perdiste por marginal, miñito. Por no tener apellido ni plata. Esa niña nació en cuna de oro. Y dale gracias a Dios que te dejó. Porque si no, hoy serías hombre muerto. Dejé de amenazarme, señora. Porque a lo mejor la muerte aquí va a suerte. No, no, Jordi. ¿Qué vas a hacer? Tú me disparas y en una hora estás pudriéndote tras las rejas. Bueno, yo, Jordi. Me muero de esa pistola. Sí, es mejor que se larguen de aquí. Porque las cosas se pueden tener peor. Ah, sí. ¿Sí? ¿Y quién me va a sacar de aquí? ¿Tú? Echale el pichón, pues. Dale, Roque, Julián, que yo aquí te la tengo jurada. Dame una excusa para revisarte esa gente. Ya, ya, Jordi. Nos vamos a otro sitio. No busques problemas, vale. Escucha al pichón de periodista y lárgate de aquí, miserable. Aquí el abrigo de miserable es usted, desgraciado. Ahora sí que queda. Oye, pero yo saco esta bicha. Es para echar plomo. Ah, sí, Roque. Dale, pues. Y así no te tengo miedo, amigo. Si vas a soltarme un plomo, suéltalo. Porque si no, te lo pego yo. ¡Vamos allá! ¡Votaron, chico! Eso desgraciado, nos botaron como unos perros. Bueno, chico, ¿y qué querías? Que Roque de verdad te metiera un tiro. ¿Y cómo sabes tú que ese tipo se llama Roque? Ah, porque te oí cuando lo llamaste en el sitio ese. Pero es que casi me dio un soponcio cuando empezó a disparar. ¿Un soponcio? ¡Ay, papi! Eso no se le da nada mal a la mujer. Ponte moca, bichito, ponte moca. Bueno, ya, que te trajé el soponcio. ¡Ay, Jordi! Jordi, levántate. Yo me estaba flotando. Roque, desgraciado. Déjame entrar, Roque. Desgraciado. Desgraciado. Ay, Dios mío, que no abra los ojos. Si lo hace, me va a descubrir. Desgraciado. Gracias.